El recuento, ha dicho la Junta de Andalucía, va a ser un recuento muy rápido. Hacemos una conexión muy rápida, una primera conexión con el Centro de Datos de Sevilla. Nacho Doral, buenas noches. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hacemos una conexión muy rápida. Una primera conexión con el Centro de Datos de Sevilla. Nacho Doral, buenas noches. Uno, dos. Sevilla, Nacho Doral, buenas noches. Uno, dos. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Unos resultados favorables, como se esperaba para el Partido Socialista, con una pérdida de entre dos y tres diputados. El mayor varapalo... Bueno, parece que Nacho no nos oye bien, que falla esa conexión. La, 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 la. Gracias por ver el video.